Ya, ya por favor, deja de llorar Vas a llorar, vas a llorar Sigue la magia y el encanto musical De la elegida de tu corazón Shirley Guapán Solo para ti Vas a llorar, como lloré Vas a sufrir, como sufrí Porque yo te quise para mí Porque te alejaste tú de mí Porque nada fui yo para ti Vas a llorar, vas a llorar Porque yo te quise para mí Porque te alejaste tú de mí Porque nada fui yo para ti Vas a llorar, vas a llorar Con mucho cariño Este trabajo musical De Jan y Shirley Guapán Con la dirección De Kilder Rodríguez Somos originales Preguntarás Preguntarás Solo te quise para mí Solo te quise para mí Solo estás Pero el amor Pero el amor que hay hasta ti Por donde vayas no encontrarás Vas a llorar Vas a llorar, vas a sufrir Vas a llorar, vas a sufrir Mirando aquí, mirando allá Pero el amor que hay hasta ti Por donde vayas no encontrarás Gran inspiración Gran inspiración Del poeta del arma Johnny Campos Para mi amigo Homero Con cariño Tú también Mariluz de la Cruz Y es reconocida En todo el Perú Y todos bailan Al ritmo de su música Eso, eso Así, así Goza, goza Y así bailamos Con mis amigos De Puno Juliaca Arequipa Arequipa Cusco Así bailamos Con Chile y Guamá Así gozamos Con Chile y Guamá Así cantamos Con Chile y Guamá Siempre será La elegida De tu corazón De mi pasado Recuerdo solo lo aprendido Lo que me causó dolor y traición Ya lo olvidé Yo soy Ronnie Yo soy Ronnie